y estamos en vivo ahora sí se oye ahora sí se oye vieron perfecto ok muy buenas noches a todos verdad buenas tardes buenas noches feliz comienzo de semana y verdad para los que no me conocen mi nombre es mariema torres soy internet marketer y fundadora de la academia de marketing tirate sin miedo donde enseño a los emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el internet básicamente lo que esto significa es que enseño a los emprendedores tanto networkers como negocios independientes asesoría sea cual sea tu negocio y yo te enseño cómo crear tu máquina digital para que puedas llegar a más y más personas no solamente utilizando el mundo presencial sino también utilizando la tecnología sean facebook youtube instagram y embudo de marketing es lo más que se usa entonces en mi especialidad verdad porque llevo como 10 años casi 11 años trabajando lo que es el networking en multinivel me encanta he desarrollado dos negocios multinivel con mucho éxito por lo menos he logrado un buen ingreso montado muy buenos equipos y con ese conocimiento fue que empecé mi academia y me encanta me encanta porque hay networkers de todas las compañías y lo que hacemos es aprender cómo trabajar nuestro nuestra marca personal para poder atraer gente hacia nosotros que estén buscando lo que nosotros ofrecemos porque ven en nosotros un respaldo cuando haga la inversión verdad pero hay puntos si tú eres un networker verdad estás en un negocio de venta directa multinivel que se tienen que tomar en consideración que a lo mejor no todo el mundo tiene una base un equipo en un sistema de capacitación y yo sé que mis vídeos te pueden ayudar a ir cayendo en ese norte verdad ayer tuve la oportunidad de ir a un evento de mujeres aquí en forward de una de una señora que se llama elisabeth jiménez que realmente es admirable su trabajo ha hecho un muy buen trabajo ha creado un equipo hispano de mujeres empresarias y me invitaron a una presentación y me encantó me encantó mucho porque se ve la unión se ve como que ya la revolución de muchas mamás personas retiradas diferentes situaciones diferentes historias pero lo bueno es que hay una manera de tu poder seguir viviendo de tu poder tener un retiro bueno de tu poder trabajar desde tu casa punto si no tienes carros si tienes que cuidar a tu familia x y y me encanta me encanta ahora bien también últimamente he estado viendo y lo veo mucho también en las redes sociales verdad como que la edificación ese principio tan importante no está claro a la hora de nosotros emprender en un negocio sea cual sea el si tú ahora mismo estás en un negocio y cambias a otro o sea cual sea lo que pase en tu en tu carrera siempre lo que son los principios y y la las razones por las que tuve un momento escogiste alguien como mentor eso no se va a ir eso no se va a ir y pues hoy te quiero hablar de ese tema te quiero hablar de qué es para ti la edificación si tienes si la conoces este cómo la aplicas y te has dado cuenta de que te puede ayudar que no te puede ayudar yo te voy a dar varios varios tips no te digo yo llevo años desarrollando negocios multinivel este y puedo decir que gran parte de lo que yo he logrado es porque tengo bien claro que lo más importante es siempre mantener la imagen de mi equipo de mi gente de todo lo que yo haga bien porque cualquier cosa que yo derrumbe es como derrumbarme a mí misma ok entonces yo les quiero leer aquí los tips para que los puntos los puntos que quiero tocar porque si tú estás desarrollando un negocio multinivel y tú sin querer estás pues te dijeron que te dijeron que el el offline pues tiene tal situación y no nos ayuda y no ha venido y aquí perdónenme que ibas a desnudar oh my god te dicen que no ha venido que no nos apoya no abre los emails en ese preciso momento es donde tú tienes que ir y decir mira no se preocupen algo tiene que estar pasando este porque la persona está comprometida porque si no no tendría el equipo que tiene que les parece si mejor buscamos el nivel buscamos la información y cuando la persona llegue pues nosotros ya nos movimos porque somos adultos en vez de que no me ayuden a menos no 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 esto es un negocio para ti es un negocio que cualquier palabra puede ser utilizada en tu contra depende mucho de la credibilidad de la confianza de la de la lealtad y las palabras que salen de nosotros es bien bien importante que las cuidemos entonces te voy a mencionar el que te voy a decir lo que para mí es la edificación la edificación es el proceso por el cual podemos crear confianza credibilidad compromiso seguridad lealtad y fortalecer nuestras relaciones factores que son indispensables tanto en el consumidor como los prospectos y en los miembros de una organización cierto cierto si yo no confío en la persona con la que estoy trabajando como que no como que no vamos a tener una buena energía punto y la energía tiene que estar buena tiene que estar buena si hay algo que por ejemplo quisiera mejorar o quisieras hablar con la otra persona pues háblalo mira este ayer este hubo un incidente te voy a decir algo que no es personal no quiero que te ofenda al revés lo que quiero es llevar bien el negocio contigo este pues se tomaron unas decisiones y una de las decisiones yo no estoy de acuerdo en vez de no me gustó yo no estoy de acuerdo que tú crees si hablamos o te puedo decir los puntos por los que creo que a lo mejor hubiese sido tomar otra decisión la comunicación es clave la es clave 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 porque todos tenemos maneras de ser yo puedo tomar una decisión que yo no me doy cuenta que sin querer molesta y recuerden todos somos nuevos está llegando gente nueva constantemente queremos desarrollar el negocio y queremos queremos que todo corra bien y a veces como dicen amores que matan este y pasa todo pasa a las mamás la protección a nuestros hijos a veces los ahoga pero lo que te quiero decir es que no es malo que lo hayas hecho demuestra que tienes un amor grande por 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 protección a tu negocio pero si es bueno que observes cómo te estás comunicando porque de ahí depende que tú edificación que tu equipo siga creciendo que te vean como una persona que los inspira verdad porque recuerda que es en la base es en la base entonces es bien importante que se cree esa cultura esa cultura como te digo que a la primera que venga alguien y todo empieza contigo todo empieza contigo esa cultura de que si alguien por ejemplo dice algo te digo siempre va a ver el comentario no es que no no trajeron esto no no vino o es que nunca vienen o si no es que este a veces se presentan problemas y puedes luego le con la persona y decirle mira este no no sabemos lo que esté pasando en casa de esa señora o este persona este mejor no digamos nada y se mantiene una respeto y esa cultura de que todos nos admiramos todos nos respetamos te aseguro te aseguro porque yo lo viví con mi equipo yo lo viví con este nevares este de verdad el mejor mentor para llevar a ayudar a desarrollar mi multinivel y todo he usado todo lo que me enseñó yo lo usaba ahora en el multinivel que estoy que lo tengo sola con todo por el que tiene digital este y era todo basado en la edificación yo no te puedo decir un día que yo haya escuchado nada negativo de él de nadie y ahora miro para atrás 10 años después y te puedo decir aún yo siendo adulta que eso me ayudó mucho porque en aquel momento yo estaba todavía con la emoción y buscando información y si me hubiesen hablado mal o me hubiesen dicho cosas que a lo mejor no era era una emoción del momento de otra persona o eran eran cosas que están ocurriendo no realmente la esencia de lo que somos cada uno que es bueno se me hubiesen muerto los sueños todavía no estuviese aquí por eso es bien importante que cuidemos lo que decimos y veamos el potencial de cada una de las personas que tenemos en el equipo sea el distribuidor sea el patrocinador sea el que sea de tu sistema todos tienen algo bueno y eso es lo que vamos a resaltar y edificar en todo momento y si en algún momento hay algo que no te gusta lo vas a hablar verdad porque comunicación funciona entonces cómo creamos una cultura basada en la edificación todo escrito aquí notas y todo como vas como como creamos una cultura basada en la edificación dentro de nuestro negocio número uno siendo nosotros los primeros que modelamos la edificación que en todo momento estemos hablando cosas buenas de todo el mundo que siempre estemos edificando practica lo vas a ver que que se va a volver un hábito se va a volver un hábito pero todo empieza con nosotros lo que nosotros hacemos lo que van a ser los que vienen detrás de nosotros así que ese es el primer paso primero que nada modélalo puedes hacerlo tanto de manera hablada como de manera no hablada la manera hablada pues tiene que ser sincera o sea tampoco es edificar sin 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 sentirlo porque siempre les he dicho somos adultos lo que estamos trabajando aquí estos negocios y serán se van a dar cuenta se van a se va a sentir el como que esto no es sincero siempre trata de que sea honesta que sea de que sea que te salga del corazón práctica la no esperes que llegue el momento final si te va a dar este te vas a tener una presentación y te toca presentar a jose ya maría pues ya que te preparaste la noche antes que quieres oye este le preguntas amigos de este equipo jose este cuánto tiempo llevan en la compañía pues me la lleva de tres años ha viajado por todo eeuu es experto dando haciendo vídeos y sacan lo bueno que tiene jose si lo conoces dice es tremendo amigo cuando necesitas ayuda este me ha ayudado mucho en a practicar lo que hablar en público y para mí es un honor una alegría poder presentar hoy a esta persona si esperas al final créeme que te va a salir se va a notar que no fue para que no fue este no te preparaste que como dice en puerto rico que salió de la manga y eso no se ve bien no se ve bien te va a quitar a ti puntos le va a quitar el punto también a tu presentación que lo mejor que puedes hacer es prepararte y como te digo no hay que exagerar no hay que decir cosas que no son reales es simplemente dos o tres detalles buenos de esa persona son suficientes para que ya haya sido edificada de tu parte y los demás la vean con unos buenos ojos y ya lo demás está de parte de la otra persona verdad entonces la edificación no hablada se hace a través de nuestras acciones todo lo que hacemos en nuestro negocio verdad debe de ser inclinado a que el equipo se una a que nos ayudemos a que si veo que alguien no pudo y yo soy de tu grupo que si no porque tú no estás en mi equipo yo te puedo ayudar que lo he visto muchísimo muchísimo igual he visto porque lo tengo también que tengo clientes que yo te adopto no te preocupes que te necesitas que yo te apoye con conocimiento mira porque no te puedes cambiar si ya si una persona se afilió eso puede salir y meterse debajo de otra este miremos eso también un poquito con lupa porque si se te presentan personas en el camino que tú puedes ayudar yo no digo que ayudemos a todo el mundo siempre porque va a haber momentos que vamos a estar más ocupados y pues la cosa no va a ser tan fácil pero si tú puedes estirar la mano piénsalo porque de verdad que va a valer la pena recuerda que mientras matas más recibes y este pues como te digo es eso es algo ya tuyo pero tomar en consideración porque no todo es el dinero hay cosas que te van a llegar que no son de dinero pero son bendiciones yo lo he vivido yo lo hago los que me conocen lo saben que dentro de lo que me permite mi capacidad sin irme por encima de las reglas de la academia y en las reglas de lo que es mi sistema yo si me puedes tirar me estiro porque yo sé que y aunque sean de otros equipos y aunque sean de otros mentores o sea eso no este abramos ahí la mente un poco porque lo he visto mucho 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 y pues son cositas que yo creo que se pueden trabajar y recuerden Michael Jordan no hubiese ganado ningún campeonato sin su equipo esto no es cuestión de quién es el mejor sino cuál es el mejor equipo y el equipo está formado de todos nosotros ojo con eso entonces dónde y cuándo debemos edificar pues mira número uno cuando estemos prospectando mira yo tengo un equipo buenísimo tengo este las personas que trabajan conmigo bla 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 o sea más que hablar del producto recuerda tu postura no es una postura de vendedor tu postura es una postura de solucionador de problemas más que hablar del producto habla de la grandeza del equipo del apoyo que va a haber de respaldo no digo que no toques el tema del producto claro está pero parte de tu de principio de tu conversación donde estaba aportando valor está en la edificación cuando estés invitando también este como te digo prepara tu libreto pero siempre edifica todo lo que esté lo que lo que vas a hacer mira te quiero invitar a pues a mí es una oportunidad que esté desarrollando que me va muy bien este ya llevo unos cuatro meses no te había hablado antes porque pues estaba preparando y estudiando pero mira allí va a estar esta persona y esta persona que son personas que ya han caminado poder este que por el por este camino que han logrado esto esto desgló salvo bien que no se vaya todo en el área como te digo del producto ni de dinero sino que las otras personas nuevas puedan ver el logro eco personal la transformación que tuvo esa persona que ahora es parte de tu equipo que también a ti te inspiró ves y entonces en vez de ponerlo todo de que no porque el negocio que nos vamos a hacer rico que es el equipo con el que estoy trabajando es eso es lo bueno tú vas a ver prácticalo si no lo estás haciendo prácticalo vas a ver como la energía la gente va a decir de verdad pues mira sí porque eso mismo que me está pasando se crea empatía se crea confianza como te dije la edificación es la base donde creamos la confianza credibilidad compromiso seguridad y pues mucho mucho sin querer pues ahí nos salimos un poquito de la línea como digo normal pero identifícalo y trabaja lo verdad reestructura lo entonces entre nosotros mismos no solamente edificarnos cuando estamos dando una presentación un prospecto edificarnos todo el tiempo que lo que salga de nuestra boca todo el tiempo sean cosas buenas ok eso es importante en las reuniones que vayas en los eventos que vayas todo el tiempo con tu downline con tu offline con tu crossline edificación edificación nunca destrucción nunca nunca nada de eso nada porque eso no le va a aportar nada positivo a tu negocio nada lo que va a hacer es que te lo va a destruir porque porque las palabras tú dices acá una cosa y allá se convierte en otra lamentablemente así son las palabras y si tú realmente quieres tu negocio y quieres llevarlo al próximo nivel tú te vas a mantener bien claro con este principio de la edificación porque es lo que va a poner unos pilares bien sólidos en tu negocio yo en mi academia todo el mundo lo sabe que los mis alumnos no hablo mal de nadie nadie habla mal de nadie no se permite si hay mal entendido se arregla rápido yo siempre trato de que el cliente tenga la razón porque yo lo que quiero es que estén felices pero no no puedo recordar ahora mismo un momento de algún tipo de problema de no haber edificado porque lo tenemos claro lo tenemos claro que esa es la base de la confianza de la credibilidad de que la gente se anime a estudiar y pues te puedo hablar en confianza y te puedo decir que si lo practica vas a ver un cambio positivo en tu negocio en tu equipo y bueno ese era el tema de hoy yo sé que es un tema que mucho a uno le guste mucho porque es un poco como que a mí no a mí me pasa pero hay que tocarlo porque nosotros estamos invirtiendo tiempo estamos invirtiendo conocimiento dinero en crecer en crecer negocios y a veces pues no saber podemos sin querer hacer cosas que nos alejen de nuestra meta y no tiene que ver con que no sepamos por por razones no lo estoy criticando lo que te quiero decir es que a veces no saber porque no nos hemos preparado o no nos ha llegado la información sin querer nos alejar de la meta lo que te invitación a la buena noticia es que tienes recursos para aprender conéctate con personas como yo a lo mejor tienes otros mentores gente que te ayude con lo que es el trabajar el networking crear tus listas crear tu fanpage crear tu blog y constantemente mantente aprendiendo y llevando información a este equipo y no haber tiempo para hablar otras cosas que no sean cosas buenas y de trabajo y de de creación y de construcción tú vas a ver que la energía va a cambiar todo va a mejorar y lo más importante vas a sentirte feliz en el ambiente que estás trabajando así que bueno nada los invito a que se mantengan conectados yo voy a estar en la semana de lunes a viernes siempre estoy haciendo mis vídeos en vivo este siempre estoy hablando de tips para networkers también cubro las redes sociales mañana voy a estar trabajando más con facebook y youtube este y así estoy intercalando durante la semana pero sea cual sea el tema que yo discuta te aseguro que a ti networker te va a interesar porque es para enseñarte a llevar tu marca personal al internet para que la gente te busque y te encuentre por lo que tú ofreces sea networker o sea es una persona que simplemente quiera más clientes verdad todos necesitamos nuestra marca personal y bueno entonces mañana estamos conectados mañana estén pendientes de like a la página recuerda detrás del miedo está el éxito así que tírate sin miedo tírate sin miedo detrás de tus metas porque las vas a poder lograr si haces un buen plan y si te lo propones nos vemos mañana